Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de Leo Messi el día del debut en Champions del Astro Argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a ver cómo ha ido el partido de hoy entre el Brujas y el Paris Saint-Germain. Empate a uno en Bélgica entre el Brujas y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué equipo ha sacado Mauricio Pochettino en Bélgica con Keylor Navas en portería. Defensa para Hakimi, Martíños, Kimpeche y Dialó. Centro del campo para Paredes, Ander Herrera y Jorginho Wijnaldum. Y arriba el tridente formado por Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Salieron durante el transcurso del partido Mauro Icardi, Danilo Pereira, Julian Draxler y Nuno Alexandre. Se adelantó el Paris Saint-Germain por medio de Ander Herrera en el minuto 15 y Hans Benaken en el minuto 27 puso el 1-1 definitivo. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas. Tiros, 16 para los locales, 9 para los visitantes, tiros a puerta 7 brujas, 4 PSG, posesión 36% para brujas, 64 para el Paris Saint-Germain. Pases, 373 los locales, 685 los visitantes. Faltas, 12 los belgas, 9 los franceses, amarillas, 2 para cada equipo, ninguna roja, fueras de juego, 1 para los locales, 4 para los visitantes, saques de esquina, 6 para el Brujas y 2 para el Paris Saint-Germain. Por tanto, después de acabar la primera jornada y tras la victoria del City por 6 goles a 3 al Leipzig, el City queda como líder en solitario con 3 puntos, Paris Saint-Germain y Brujas empatados a 1 y en la cola el Leipzig de Dani Olmo e Elias Moriba. Por tanto, tropiezo del Paris Saint-Germain se habían puesto muchas expectativas en el equipo con ese tridente, con Mbappé, Neymar y Leo Messi, pero se quedó sin marcar el argentino, pero se quedó a centímetros de su primer gran obra de arte con el PSG en la Champions League. El inicio del Brujas PSG fue mucho más igualado de lo esperado, los belgas plantaron cara al PSG y llegaron a igualar el gol inicial de Ander Herrera, con 1-1, Leo Messi, que compartía delantera con Neymar y Mbappé por primera vez, estuvo a punto de estrenarse en su segundo partido con el equipo galo. El argentino hizo una de sus clásicas acciones en la frontal, recibió, se acomodó el balón para su habitual chut con la izquierda y lanzó con rosca el palo largo. Su lanzamiento superó a Mignolet, pero se estrelló en el larguero, muy cerca de la escuadra, en lo que estuvo no solo a punto de ser su primer gol, sino su primer obra de arte como jugador del PSG y con camiseta blanca. Y aquí vemos cómo conecta con el balón Leo Messi y luego cómo impacta en el larguero, muy cerca de la cruceta. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Karl-Heinz Rummenigge sobre la salida del argentino del Barcelona. El Barça sin Messi no es el mismo, le está costando al equipo de Ronald Koeman adaptarse a la nueva vida sin el 10. Ya en el PSG, Karl-Heinz Rummenigge considera que la marcha de Messi le ha pasado factura al Barcelona. Él sería el culpable de la derrota de los Azulgrana por 0-3 contra el Bayern. Si miras cómo jugó tácticamente el Barça, con la salida de Messi les han arrancado el alma, se enfrentan a tiempos difíciles, comentó el exdirector del Bayern al diario Bild. Eso sí, Rummenigge entiende que a la entidad no le quedaba otra que decirle adiós. Decía lo siguiente, era imprescindible vender a Messi, la Liga se ha marcado un autogol con su adiós. Pero siguió diciendo, negó de pleno que el Bayern de Múnich tuviera opciones de contar con el argentino, lo dijo así, no era una opción. No podemos pensar en eso, su fichaje estaba a una altura vertiginosa. En cuanto al triunfo del Bayern sobre el Barcelona por 0-3, destacó el gran partido de los alemanes y dijo, jugaron de manera sobresaliente, merecieron ganar. Si es favorito, es demasiado pronto para hablar de ello, solo acaba de empezar la fase de grupos. El gran ataque del Bayern, añadió, es la mejor baza del equipo de Nagelsmann. Puso sobre la mesa el nombre de Haaland, a quien muchos ven como el heredero de Lewandowski en Múnich. Y dijo así, con Lewandowski tienes al mejor delantero centro del mundo, Haaland es el segundo mejor. Y creo que el club tiene interés en que Lewandowski se quede más allá de 2023, cuando termina contrato. Haaland es una inversión. Reveló que Lewandowski llegó a pensar, en su día, en probar suerte en el Madrid. Y dijo, coqueteó con los blancos al principio, pero le dijimos que podía ganar la Champions con el Bayern. Por último, dio su opinión sobre la propuesta de la FIFA de celebrar el Mundial cada dos años. Y dijo, no soy amigo de esos acontecimientos. Lo que necesitamos es una racionalización del calendario. Está demasiado lleno de fútbol. Tenemos la Liga de las Naciones, que antes no existía. Una Eurocopa con más equipos. Y lo mismo con el Mundial. Habría que dividir el calendario en bloques. Se necesita más calidad. Esto hay que discutirlo. Y luego buscar una solución. Por tanto, esto es lo que ha comentado Rummenigge. Vamos ahora a hablar del regalo de Messi a Rossi. Agustín Rossi está siendo una de las sensaciones de Boca Juniors. Durante esta temporada, a sus 26 años, el ex de Lanús está cuajando unas actuaciones muy solventes. Algo que justifica que tan solo haya encajado 14 goles en 25 partidos. Sin ir más lejos, fue clave en el choque ante Defensa y Justicia para que el Seneice pudiera rascar un punto. Sus atacadas acabaron resultando fundamentales para que el halcón no se llevara a los tres enteros de la bombonera. Una vez finalizado el partido, atendió a los micrófonos de ESPN. Ante ellos reconoció uno de sus secretos más íntimos, como era el regalo que le hizo Leo Messi durante la última convocatoria de la selección argentina. Lo dijo así, me llevé la camiseta de Leo, un grande, me la dio y se la hice firmar. Quedó como estaba después del partido, sin lavar. Iba a quedar así, con todo el guardameta que además aseguró estar muy contento tras dejar la meta de Boca invicta por séptima vez consecutiva. Por tanto, gran detalle de Messi con Rossi. Vamos a ver qué es lo que ha dicho ahora Toni Freysa sobre Messi y lo que pasó en el Barcelona durante la época de Bartomeu. Candidato a la presidencia del Barça durante las últimas elecciones, Toni Freysa no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar la actual situación que vive el conjunto de la ciudad condal. El catalán arremetió con todo contra la anterior junta directiva, pero también contra los jugadores a los que acusó de gestionar al club y tener demasiado poder. Lo dijo así Freysa, fruto de tener al mejor jugador de la historia, Leo Messi, y a una directiva débil. En el Barcelona hemos sufrido la dictadura de los jugadores que ahora estamos pagando, aseguró en la portería de BTV. La debilidad de los que mandaban y el hecho de tener al mejor nos ha llevado hasta aquí. Ahora solo le pido al equipo que trabaje profesionalmente en los entrenamientos. Los jugadores apuntó Freysa que por último quiso analizar la marcha del club de Leo Messi, un adiós doloroso pero que en su opinión era necesario por las cantidades económicas que se manejaban. Dijo lo siguiente Freysa, el club quería hacer que Leo Messi renovase con unas condiciones muy por encima de las que el club se podía permitir. Cuando yo llegué al Barça en el año 2010, Leo Messi tenía un contrato entre fijo y variables de 15 millones de euros. 11 años después cobraba 138, lo generaba. Mire, en este tiempo los ingresos del Barça se han multiplicado por 2.5 y el salario de Messi casi por 10. Por tanto, esta es la opinión de Tony Freysa, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!